Buenos días mis corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog y bueno pues aquí estoy yo en la sala de mi pequeña casa. Les estoy subiendo un vlog pero también estoy mirando la televisión, mira, estoy mirando el cambio de presidente. Ahorita va a empezar la ceremonia de juramentación y pues bueno es lo que estoy haciendo por aquí, me estoy comiendo también unos frijolitos charros, déjenme les muestro, que ya casi ya no me queda mucho verdad, pero aquí están, ahí me quedan, unos poquitos frijolitos. Y bueno mis corazones pues aquí estoy, me ven borrosa verdad. Bueno el día de hoy no hubo trabajo muchachas, este, está, pues no les puedo decir que está lloviendo porque no está el agua fuerte, pero está así como bien finita y nosotros la conocemos como chipi chipi, pero es una llovizna bien finita que ni se ve, pero si moja después de rato. Entonces pues me estoy comiendo mis frijolitos a la charra, estoy subiendo el video, estoy mirando también la televisión y ahorita que se termine eso, este, me voy a meter a bañar, a darme una manita de gato y pues ahí les seguiré contando que vamos a hacer durante el día, pero nada más les quería dar la bienvenida porque después se me pasa y pues sí. Bueno, aquí andaremos todavía un rato más muchachas, así que en un ratito las miro ya con otra mejor cara que no sea esta ni estos pelos parados. Muchacha, ya me di mi arregladita, este, ni esta en clase, por eso estoy hablando despacito, pero yo sigo aquí igual mirando la televisión, ya se acabó la feromonia de juramentación, así que pues, oficialmente ya tenemos nuevo presidente. Y pues bueno, no puedo hablar mucho porque me están quedando así, ahorita las miro. Muchachas, me está lloviendo. Ay, Padre Santo. Ahora sí, mis corazones, ya nos vamos. Siento los labios medio resecos. Pero bueno, me miro muy, muy brillosa. Pero es el maquillaje porque hoy utilicé el que es con protector solar y ahí viene el negro. Ahorita las miro, muchachas. Muchachas, ahí anda. Mau vino a ver una, una ven, ya saben que estaba ahí, una blanca. Este, para el trabajo. Porque quiere, mejor dicho, queremos, queremos comprar otra muchacha. A ver. Queremos comprar otra porque el carrito ya está súper, súper lleno. Muchachas ya no le cabe absolutamente nada. Ya, otro, otro muchacho de ídolos que nos ayudan trae herramienta en su truquita y luego otro también en el carro. Y pues es un desorden porque a veces, este, uno se van a trabajar a un lado y otros a otro. Así como andan ahorita que en la casita unos y en los apartamentos otros y que les falta algo, pues tenemos que andar vuelta y vuelta que porque anda en el carrito de aquel o que anda en el carro del otro. Entonces necesitamos poner una parte en la ven y otra parte en el carrito. Este, para que ya todo ande, nada más en esos dos muebles, donde quiera que sea que anden trabajando, pues va a haber un mueble y otro mueble. Si acaso no toca que anden juntos, pero pues sí, porque está difícil, muchachas. Tampoco queremos comprar una ven muy cara, nada más una vez que, una ven que esté más o menos, este, que corra bien, nada más y, y es todo. Ya después Dios dirá más delante, pero por ahorita es lo que, lo que queremos, lo que se necesita, otro mueble para que, para poder subir todo. Y bueno, no me dijo que venía eso, se me dijo que íbamos a recoger un dinero, pero después ahorita me trae, va, dale para allá y dale para acá. Digo, pues ¿a dónde vamos? Dime por qué, pues no, no sé, vamos a la casa de Juan. Quién sabe quién será Juan, le digo, bueno, si acuérdate que fuimos y que no sé qué, pero la verdad, muchachas, de tanta blouse que me trae, a mí se me va la, la onda quién es quién. Yo nada más manejo con donde me diga y es todo. Así que, pues bueno, eso es lo que andamos haciendo ahorita. Más al ratito si hacemos otra cosa se las comparto, ya saben. Miren muchachas, vinimos a, acá a Álamo y está, ¿cómo se llama ese barrio? Little Mex? Little Mex en Álamo. Little Mex en Álamo. Ahí está una rasperilla que se llama Mayitos Sweet, ¿verdad? Miren qué rico, miren, miren, miren. Tiene chamoy, chamoy digo, jachiros y una salsa de aceite que le embarramos, no sé qué cosa. Aquí está. Y miren todo lo que llevo. Es de la, la rasperilla del, de los papás, del papá del, del muchacho que les dije que trabajaba con nosotros. Y ahí venden esto, bien rico. Por si alguien me viene por acá, vayan porque si está bien, bien rico. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo, está lloviendo. Ahorita los miro a la casa porque ya ando manejando muchachas. No quiero chocar. Bueno, ¿sabes qué tal a mi cuarto? No, no. Vine a Walvo rapidito, según yo. Olviendo. Ajá. Mi bolsa y vámonos muchachos. Yo no había nada de papel para el baño y me vine a agarrarlo. Bueno, yo voy para la casa muchachos, nada más vine a eso, me encontré unos pantalones para Guillermo y los agarré porque es bien difícil que le encuentre pantalones a él porque está bien delgadito, entonces como así había, pues le encontré tres, le llevo tres porque nada más tiene uno de mezclilla y tiene como tres que son así como deportivos como tipo pants, pero es todo porque les digo que es bien duro. Con eso que no podemos salir pues peor, no salgo a buscar a las tiendas, nada más que ahorita dije déjame checar porque miré que habían metido mucha ropa y fui a revisar y gracias a Dios sí. Así que pues ahorita las miro en la casa muchachos, no creo que vaya a ser nada más que hacer de cenar y a dormir listo. Bueno mis corazones, yo creo que aquí voy a despedir este vlog, este, llegué de la tienda y pues no había comprado nada, nada más tres pantalones que le compré a Guillermo, un paquete de rollo de papel y qué más, ah, un knife polish, un esmalte para las uñas y es todo pero me siento súper, súper, súper mal, me dio un dolor de cabeza horrible muchachos, me duele todo esto, hasta la nariz y esto de aquí, este, ahorita aquí tengo ya mis pastillas para la alergia, ahorita me las voy a tomar, para mañana si Dios quiere amanecer mejor, este, estaba mirando la televisión, una serie que se llama The Big Man, este, no sé, si tengo el cable, el satélite, el satélite, no perdón, el spectrum, tengo el servicio de televisión también, pero ya nada más es por, por internet, no sé cómo se pone la app porque ni siquiera te dicen cómo, este, a ver si no se me olvida mañana para hablar, para decir que se me puede mandar un aparato para conectarlo en la sala y si no pues quitar ese servicio porque pues se está apagando pero no se, no se utiliza porque pues tengo que pasarlo del teléfono a la imagen a la televisión y si no estoy aquí yo, pues los niños no lo pueden usar, entonces pues no creo que tenga caso, aquí en el cuarto tengo el Fire Stick por si les interesa, ¿verdad? Este, y tengo un programa que se llama Thunder TV y tiene muchísimas, muchísimas películas muchachas, déjenme si les puedo mostrar, esperen, ¿qué es esa? El 2-13, ay, ay Dios mío, es el 2-13, a ver, espérenme, miren, 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 ahí están para las series de televisión, ahí están las 4K, ahí hay de los 50, 60, 70, 80, 90 y 2000, y miren, sale un montón de películas, ahí hay muchísimas, miren, miren, pero pues cuando se las termino de mostrar, aquí están por categoría, y pues te das para acá, para un lado, y pues te salen más. Sí, hay 950 películas en esta categoría, en esta hay 608, y así sucesivamente, y aquí están todas las películas, no sé si, no sé, los estrenos están aquí arriba, y aquí hay 1028, y acá son recién agregadas, también hay muchas, y pues sí, así, le dan todo por abajo, está todo por orden del abecedario, y ya si quieren buscar por nombre de película, pues se van aquí, y pues sí, muchachas, pagamos, ahí está, nada más le pico para aquí para abajo, y ahí está, me puedo ir a Netflix, o YouTube, o lo que sea, pero ese es lo de la televisión por la cual pagamos. Bueno, muchachas, y yo pago 18 dólares por mes por eso, pero como les digo, ahí están todas las películas, habidas y por haber, si quisieran ustedes también ponerlo, pues me dejan en comentarios, y yo les dejo el nombre de la persona, o como se comuniquen con ella, este, para que también se pongan en contacto, y lo obtengan, yo no gano nada, pero pues, este, ya tenemos que, más de un año, verdad, pagándolo, y hemos estado conformes, así que pues, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, y mi negro ya se está riendo de mí, como siempre, se burla de mí. ¿Cierto? ¿A qué? Si te ve, te vi que te estás riendo. Bueno, muchachas, bye.